La Cooked, La Cooked Hola y sean todos bienvenidos de nuevo a La Cooked Yo soy María y hoy les tengo un video muy divertido y muy expresivo Vamos a hacer unos alfajores de emoji Esta rica galleta rellena de dulce de leche es muy popular en Argentina Pero decidí agregarle un toque más divertido y colorido Así también podrán hacerlas y expresar sus emociones con alfajores Antes de empezar recuerda suscribirte haciendo click en ese botoncito rojo que tienes ahí abajito Para así no perderte mis delicias todas las semanas Todos los ingredientes se los dejo en la descripción Empezamos con la masa de nuestros alfajores Estas galletitas saben tan rico y se les hacen en la boca porque llevan maicena o fécula de maíz Vamos a poner eso y un poco de harina en un bol Y agregarles también sal, polvo para hornear y bicarbonato de sodio Por otro lado tenemos por aquí mantequilla a temperatura ambiente y azúcar Y vamos a combinar Las metemos dentro de un bol y hay que batirlas juntas muy bien hasta que ya no sientan los granos ¿Ya no? ¡Perfecto! Y ahora vamos a agregarle la cáscara de un limón Hay que rallar la parte verde, solo la verde Lo siento limón También añadimos vainilla, dos yemas de huevo y un poco de brandy, ron o coñac Si no tienen pueden usar extracto de almendra o más vainilla Batimos todo súper bien Ahora es momento de integrar lo seco con lo líquido, poco a poquito Van a ver que les queda una masa dividida en mil bolitas No se preocupen, si la agarran y se queda pegada va quedando bien Si ven que se ve medio seca, le pueden echar un poquito de jugo de limón o agua Así tiene que verse, ¡perfecto! Ahora formamos una bolota de masa y la envolvemos bien en papel plástico Esta masa tiene que reposar una horita en Renata Frida ¿Qué? Para los amigos, Reddy, mi querida Reddy Cuando ya haya reposado, gracias Renata, la podemos amasar Pero como los de Mojis son amarillos como los Simpson, vamos primero a colorearlas Si ven que se manchan las manos, solo lávenselas inmediatamente Ahora sí, aplanarla con un rodillo Asegúrense de tener su superficie bien enharinada Y vamos a dejar esta harina por aquí porque vamos a tener que estar enharinado también nuestro rodillo cada dos por tres La masa puede ser un poco pegajosa Les tiene que quedar una capa uniforme como de un centímetro de grueso Tenga a la mano una bandeja con papel para hornear porque ahora nos toca cortar la masa Y vamos a usar para esto un vasito o cualquier cortador de galleta que sea circular Hacemos las hendiduras donde mejor quepan Y después vamos a ir quitando la masa y retirando cada circulito Pueden usar una espátula plana para liberarlos fácilmente Los vamos a ir pasando encima de una bandeja cubierta con papel para hornear Al terminar nuestra primera planada, pueden volver a agarrar esta masa que sobró Y la vamos a volver a unir y aplastar Les recomiendo hacer esto hasta dos o tres veces Así la aprovechamos al máximo Ya que tenemos nuestra bandeja llena vamos a meterla al horno ya precalentado a unos 180 grados Y dos por unos 10 minutitos Pero fíjense bien casi al final porque cuando vean que uno esté ya como bronceadito es que ya están todos Se está cocinando una bandeja y ya están estos ¿Qué? Me encanta esta masa Sacamos nuestras tapitas y las dejamos que se enfríen Por mientras esta primera bandeja ya se enfríó Así que ya tengo preparada mi mesa decorativa junto con papel encerado Porque seguro vamos a coger un poquito de desastre Una representación de los emojis que voy a hacer Aquí a la mano Y mi royal icing Este royal icing es lo mejor para decorar sus galletas Y yo lo aprendí de la reina de los postres con emojis Gris de mis pastelitos Me encanta Yo hice rojo, azul clarito, rosadito Y también tengo ya negro pero dejé un poco de blanco para así enseñarles como coloreo Vamos a necesitar mucho más que esto Solo vamos a agregarle mucho colorante gel negro y mezclamos Sí, ocupa un montón de colorante y aún así van a ver que va a quedar como un gris así medio oscuro Pero no se preocupe cuando seque va a quedar negro Si ven que es muy espeso le pueden echar un poquitín de agua y revolver para que quede una consistencia suave pero firme Después de colorarlo lo metemos en una manga pastelera desechable con una punta Yo voy a usar la duya número 3 porque mis alfajores están grandecitos Y ya está, listos para decorar Los demás colores podemos ponerlos en unas bolsas resellables porque realmente no nos van a servir para hacer tantas líneas como el negro Sino que solo para colorear algunas cositas Y empezamos a hacer los emojis Un tip es empezar con los más fáciles para así agarrar práctico Si van a usar un color encima de otro les recomiendo que esperen a que se seque un poco el de abajo primero También los palillos de dientes les ayudarán a perfeccionar sus líneas Mientras decoro déjenme un comentario para saber cuál es su emoji favorito A ver cuál es el más popular Ya tenemos muchas caritas y hay que dejarlas acá Mientras esperamos que se seque nuestro emoji Y vamos a llenar las otras mitades de alfajor con dulce de leche Yo metí el mío unos 30 segunditos en el microondas para que estuviera más manejable Miren, ya saben que me fascina esto Por último vamos a juntar los alfajores con mucho cuidado porque la galleta se rompe fácil Hay gente que les echa coco en la orilla o también azúcar glas por encima Pero creo que eso ya tiene mucha decoración así que lo voy a dejar así Y ahora a probarlo Ay no sé cuál escoger Creo que este está llorando Para que lo coma Es justo lo que les dije ¿Ven cómo se deshace? Podría llorar de la felicidad Y ya está Sus alfajores de emoji Espero que les haya gustado mucho, mucho esta receta Y si sí, denle like al video Y háganla Y cuando la hagan acuérdense de mandarme sus fotitos a cualquiera de mis redes sociales Se las dejo ahí en todas soy lacoquet Doble O doble T E Y también me voy a poner a leer esos comentarios para ver cuál de los emojis está siendo despopular Así que deja tu comentario si todavía no lo has dejado Y ahora van unos saluditos Pero en vez de saluditos voy a dedicar emojis A ver Voy a dedicarle este emoji a Luis Barraza porque siempre está ahí muy presente en todos los videos Vamos a dedicarle a ver este a Bea Egigurem Una catrachita muy linda Este va para Esther Arellano Que acaba de hacer su cumpleaños hace poquito Te mando un besito Este otro para Diana Mendiza Una argentina que me escribió Y solo quiero decirte que sea lo que seas Vas a ser un crack Así que no te preocupes Y un último alfajor para mi daddy Mi papi que cumple años el 29 de diciembre Y que está un poco loco Gracias a él estoy así Y la verdad puedo decir que Entre todos los chistes que hacen Sí, muchos de ellos me hacen reír así un montón Pero muchos me dejan así Porque ya saben, cuentan chistes de papá Dad jokes Daddy, I love you Happy birthday Les mando a todos un abrazote Y nos vemos en el próximo La Cuket Adiós Digan adiós Adiós Adiós